La comunidad indígena de Rey Curré se encuentra ultimando detalles para realizar el 27º Festival Cultural Indígena, pero esta vez de manera virtual y en burbuja social, con el fin de seguir al pie de la letra las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud con respecto al COVID-19. Esta actividad está programada para el próximo 31 de octubre. La Asociación de Desarrollo Indígena, quien es la organizadora de este festival, ha establecido que las familias de este territorio celebren sus expresiones culturales desde la propia burbuja social. Estos elementos pueden estar asociados a temas como gastronomía local, arte indígena, arquitectura tradicional, costumbres, tradiciones, o realidad ancestral, legado arqueológico, fotografías antiguas sobre la comunidad o territorio, paisaje natural y cultural, así como otras expresiones que consideren, forma parte de su identidad como población indígena. Cada familia o burbuja social comparte una fotografía o microvideo de sus elementos culturales a una base de recepción que han fijado los organizadores. El fin de esta colección de materiales es diseñar un álbum fotográfico sobre el XXVII Festival Cultural Indígena y que año a año se realiza en esta comunidad desde 1993. La Asociación de Desarrollo Indígena Local extiende desde ya su más grata invitación a todas las familias de este territorio para que participen de forma activa en esta celebración virtual desde su burbuja social. Esta actividad cultural virtual se realizará el sábado 31 de octubre durante todo el día y su objetivo es celebrar con orgullo las expresiones ancestrales que caracterizan al territorio indígena de Rey Curré, el cual se ubica en Buenos Aires de Punta Arenas. Gracias. 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 Gracias.